¡Suscríbete! Nos gustan los videos cuando salía Y así como que, pues sí, pero Hay motivos Pero bueno, les voy a estar diciendo Hoy lo que es mi haul De Navidad, sí, ya estamos en enero Casi en febrero Y apenas voy a hacer mi haul Muchas de las cosas ni siquiera las he abierto Porque, no porque no me gustaron Todo lo amo, de verdad De verdad, una de las cosas Dino, one of the things is your gift Uno de los regalos de mi cuñada Por eso dije Dino El regalo de ella no lo he abierto siquiera Regalos que me regaló mi hermano Muchas cosas no las he abierto Me encantó todo, pero no lo había hecho Porque había estado bien enferma De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales no había salido De hecho, los videos que han estado viendo Muchos son pregrabados porque había estado súper enferma Y no había podido salir Pero bueno, eso ya es punto y parte Así que vamos a empezar porque hay mucho que enseñarles Fui muy afortunada Este año me regalaron muchísimas cosas Mi esposo me regaló muchísimas cosas Unas cosas que van a decir Eso te regaló Pero de verdad que son cosas que yo quería Él me preguntó Que qué quería Que... De regalo Mi esposo y yo Sí, antes cuando no nos conocimos Y empezamos la relación y así Era como que sorpresa Así de que Ay, ¿qué me va a regalar? Y era sorpresa Y hasta ese día sabíamos Ahora Ya tenemos así de que Muchísimos años casados Ya De hecho, en febrero Va a ser nuestro aniversario Número ¿13? ¿12? No sé No le digan No, es el 12 Entonces, este Sí, como Por ese motivo Ahora es como que ¿Sabes qué? Necesito esto Regálame esto Y se nos hace más padre Porque así recibimos algo Que realmente queremos Y aparte Sobre todo cuando es algo Que no es tan económico No es como que Ay, me cómprame esto Ay, quiero esto Y nada más así Sinceramente, no Entonces, ¿cuándo es Navidad? Pues ahora sí que aprovechamos Así que Quiero esto Y aprovecho Sí, ahí sí pido Entonces, bueno Fue de la manera que lo hice Así que Por ese motivo Es que van a ver Unas de las cosas No sabía yo Qué cosas exactamente Me iba a comprar Yo, por ejemplo Le dije Quiero Yo le dije Quiero cosas para mis videos Quiero cosas que me sirvan Para mis videos Ahora sí que Fue lo que le dije Una de las cosas Que sí le pedí Le dije Quiero una impresora Quiero una impresora Porque necesito para mis ventas Porque yo vendo en línea Muchos por cierto me han preguntado Que si vendo cosas Yo solamente vendo en mi tienda No vendo cosas por aquí Por YouTube No vendo cosas en Instagram Ya Antes sí lo hacía Ya no Ahora solamente En mi tienda de Etsy Entonces necesito imprimir A veces cosas Y se me hace como que Se me dificulta Porque no tenía impresora Entonces fue una de las cosas Así como que Una vez para que Un ejemplo Entonces sí Me regaló Una impresora Y después de ahí Le pedí así como que Dijo ¿Qué más quieres? Dijo O sea como que Se le hizo poco Lo que le estaba pidiendo Y así como que Ah pues qué padre Dije no Pues cualquier cosa Que tenga que ver Con Con videos Y pues ahora sí Que se la dañó Me compró Muchísimas cosas Soy súper feliz Con él Entonces este Pero bueno Les voy a estar Demostrando Nada más para que Se den una idea Por qué mi esposo Me regaló Las cosas que me regaló Porque si unas cosas Están así como que raras Pero porque yo le dije Regálame cosas Para mis videos Perdón Estoy tomando agua Y bueno Empezamos Y bueno Esto me lo regalaron En el trabajo En el intercambio Tuvimos un intercambio En el trabajo Y mi compañera Me regaló unas cosas De Victoria Secret Esto Como les digo No lo he abierto Estoy abriendo la etiqueta Les digo Es que he estado tan enferma Que voy a penas Y me bañaba Imagínense andarme perfumando Para que no Entonces no Este Si me regaló este Que es el de Pure Seduction Viene la fragancia Dice el mist Que es como el spray Y viene también el shimmer Que es como brillo Ese fe brillo Y este nada más Como perfumito Viene esto Y pues viene con la crema Que huele Súper rico Y con esta bolsita Que trae un labio Igual Y si Y les digo Y trae unos corazoncitos Acá Muy bonitos Entonces Este está muy padre Es como una Portable Ah Trae unos este Como tatuajes también Que padre Muy a la laurita Pero vean No lo he usado Todavía trae los Este Los de papelito Que le digo Lo tenía guardado Este me encantó Pero lo tenía guardado Me gusta el labio Que trae ahí Entonces bueno Y bueno Lo siguiente que me regalaron Fue esto Una taza Esta también fue en el trabajo Está bien bonita Vean la voy a sacar Esta me la regaló Una compañera No lo van a creer Hay comida adentro Imagínense Si se ha traído otra cosa Y yo no la había abierto Y ya se hubiera echado a perder Me regaló unos chocolates Entonces yo abrí Los chocolates Y me los comí Pero no había abierto La cajita Porque les digo que Como estaba enferma No Pues dije yo Si la ensucio La voy a tener que lavar Entonces mejor no la abrí Pero vean Trae comida Ay que rico O sea trae unos Crispy treats Y trae unas galletitas Entonces Ay que rico Gracias Miriam Maybe you ever see this Si alguna vez ve esto Señora Miriam Muchas gracias So si Y está bien bonito Vean trae muchos Así que dice love Y así muchas cositas Entonces bueno Viene eso Hoy le voy a contar Se va a reír Voy a decir Ay Laurita Se los juro Y bueno Lo siguiente es este Que es una pulserita Esta bien bonita Esta me la regaló Mi sobrina Y vean Trae así Que dice drama queen Me estará tratando De decir algo Vean Trae este que dice drama queen Es como una charm bracelet Trae estos corazoncitos Trae una mariposa Trae un helado So es una charm bracelet Y lo siguiente es esto Vean lo que me regaló Junior Vean eso Un troll abuelito Lo amo Me encanta este Si este me lo regaló Junior Y vean Trae este Trae su pelito Así como canoso Como con canas Me encanta el pelo Y luego trae la boquita Esta así Se me figura Como que no tiene dientes Y por eso tiene así Esta bien cute Super cute Trae esto Y bueno Trae sus zapatitos Entonces si Este es un juguetito vintage Y vean Su Su bordón Bastón No se si se diga Bastón No Bastón O bordón No se Díganme ustedes Pero si Su cane Lo trae así Como si fuera un palo Entonces está bien bonito Y me encanta Solo viene este Y también me regaló Este Que es la serie De 90210 Que me encanta Estas series De los noventas Yo de hecho Tenía la serie 1 En DVD Y esta es la serie 2 Entonces Oh my god De hecho En Amazon Está la serie 1 Y yo lo compré Hace mucho Pero no lo abierto Creo que se los mostré Pero no lo abierto Porque pues como está ahí En Amazon Dije pues mejor no lo abro Entonces lo tengo guardado Y eso está abierto Es que padre Porque Para eso si tuviera que pagar Y no quiero pagar Entonces Ginny me lo regaló Ay que padre Eso tengo la segunda De Second Season Es la Donde dice aquí Donde dice Second Season Acá Eso es la La segunda ¿Cómo se dice? La segunda Si La serie Capítulo 2 No No sé Temporada 2 Ya me acordé Temporada 2 Entonces Si yo tengo la temporada 1 Y esta es la temporada 2 Entonces Yes Thank you pa Y lo siguiente Que me regaló Junior Me regaló una cosa más Vean esto Yes Me encanta Me regaló A Nicky Creo que es Nicky Y viene así Monenita Trae este Los perritos Y es la que tiene La que tiene los perritos Entonces ellos Se los ponen Y pues Ella tiene sus perritos She has puppies Que cute So si Este De hecho dijo Junior Tienes que hacer Un vlog con esa Mom Y así como que Ok So si Voy a estar haciendo Un vlog con esto Y les digo Lo tengo desde Navidad Aquí cerrado En la caja guardado Nada más ahí viéndolo Así como que Ay que bonito Pero pues Toda enferma Ni como verdad Pero si Está bien bonito Estarán viendo También Estarán viendo Un video Sobre eso Y bueno Casi olvidaba Este también Me lo regaló Junior Vean Es un troll Pero de ¿Cómo se dice? Un dinosaurio Y está bien bonito Vean esa cara Me encanta Entonces sí De hecho yo ya tengo Un par de estos Pero diferentes colores Entonces pues Cuando vi este Me dio mucho gusto Que me regalara este Lo que me regaló Mi puñada Dino Que les dios Que tampoco abierto Es esto que viene siendo Unos bath Bath Dice Body lotion Body wash Y bath salts Estos son para el baño Para la regalación Como que para bañarte Y así relajado Viene la loción Viene el ¿Cómo se dice? El body wash Como el shampoo para el cuerpo Album para el cuerpo Y una sal Para la regalación Para bañarte Así bath salts Así como sales Así como que Para que Es para bien padre Y es de Vanilla Con almendras De vainilla Con almendras Así que Y ahora vamos Con lo que me regaló Mi hermano Mi hermano vino Para las vacaciones Estuvo aquí dos semanas Conmigo Fue Ahora sigue el mejor regalo Ya con eso Estoy feliz Porque estuve aquí dos semanas Él vive en Dallas Texas Entonces no lo veo Sí No lo veo Como dos veces al año Vino esta vez Se quedó dos semanas Y me regaló esto Vean La última vez Si recordarán Me regaló La El set Que era De Campanita De la Disney Animators Disney Animators Pero esta es la Disney Animators Boo Y está bien bonita Entonces voy a estar Haciendo una recámara Y así que esperen eso La Que me regaló Fue esto Porque me preguntó ¿Qué quieres que te regale? Y yo Quiero un maquillaje ¿De dónde? ¿De Walmart? ¿O de H&B? Y yo No De Mac Entonces No, no es cierto Este sí me preguntó ¿Qué quería? Le dije yo Ah, le dije Pues necesito un maquillaje Porque ya se me había acabado Mi maquillaje Entonces bueno Agarré este Escogí el de Mac Que viene siendo este Y este Dice aquí El Studio Sculpt Eso sí Escogí este El Studio Sculpt De hecho es el que traigo Puesto ahorita Traigo el de un polvo Ok Y bueno Ahora unas cosas Que yo misma me compré Esto yo solo me lo compré De hecho mostré un video también No en un video En una foto En Instagram Cuando lo compré Pero como había estado Tan enferma No había Como les digo No había Enseñado nada aquí Esto me lo compré yo Compré este Que viene siendo Un Para las pestañas Es este Y este Y este es El Hot and Naughty Waterproof Lash Y la brochita Es así Y de hecho También La traigo puesta No se alcancen a ver Pero la traigo puesta Entonces sí Me encanta Sogaré esta Porque me gustan Las pestañas dramáticas Yo sé que No todas son una De las cosas así Como que más Normalitas A mí me gustan las Entonces ya está Y también me compré Este Que viene siendo El polvo Porque ya que mi hermano Me había comprado este Yo dije Pues quiero un polvo Porque me gusta mucho El bisú El mexicano Bisú Pero Pues acá no lo consigo Entonces Pues me compré El de MAC Es este Nunca lo había comprado Y me gustó Y es este Y este lo compré En tono NC42 Porque son monerita Y bueno es este Y bueno Trae así Así Es de De esponjita Pero pues igual Se puede usar este Pues también con brocha A mí me gusta con esponjita Yo sé la anticuada Es anticuada Y bueno So sí agarré este Y lo último que compré Fue este Lo amo Lo amo Lo amo Es el De la colección de Patrick Star Me encantó Este en cuanto lo vi Dije tengo que tenerlo Tengo que tenerlo Es un iluminador Vean es este Me encanta Como es por fuera Está súper Bonito Y abriéndolo Es así Me trae el espejo Y bueno es así Trae este Está bien bonito Escogí este Tenían otro color Pero el otro Yo me lo ponía Y no se me notaba nada Porque por lo mismo Que son moreno No sé Era como blancoso Y este es más como Color Como dorado Entonces este me encantó Es así Y ahora vamos con lo que me regaló Mi esposo Y bueno Me regaló este Que viene siendo Un este Un tripod Y este lo puedes doblar Lo puedes acomodar Como quieras O lo puedes usar Este pones aquí arriba La cámara Y lo puedes inclusive Usar como selfie stick Y lo puedes llevar A restaurantes Y lo pones en la mesa O sea es como un tripod Es un tripié Pero es chiquito Entonces bueno Me encantó Y me encanta el diseño Y me encanta el diseño De que lo puedes mover A como quieras O sea está Muy flexible Pero sí Este me sorprendió con él Porque no me lo esperaba Y me compró este Y lo siguiente que me compró Fue esto Sí Esto Se preguntarán por qué esto Pero como les digo Les dije al inicio del video Yo le pedí que me regalara Cosas para mis videos Entonces él pensó En regalarme esto Esto no se lo pedí Pero él me lo compró Y vean Son diferentes Este como Navajas Y trae estos Que se le pueden cambiarlo De arriba Y puedes poner estas Para hacer diferentes Manualidades Entonces esto me va a servir Muchísimo para manualidades Y es un kit De 13 piezas De precisión Navajitas de precisión Sí Pero es una laptop Que viene siendo esta No les enseño la computadora Porque la computadora La tengo ahí en la sala Pero les muestro Esta fue Esta de hecho es la caja Y Edge Touchscreen Como pueden ver aquí Es de esas que Le tocan la pantalla Y se mueve O sea es este Sí Touchscreen Puedes tocar O sea puedes usar el mouse O puedes nada más Tocar la pantalla Entonces sí Me regaló esta Y pues me encantó Y es una HP Notebook So sí Es una laptop Y así Que viene siendo Un trivia Esto Como me hacía falta No saben El otro que tenía yo Lo usé tanto Que hasta que se quebró Entonces me compró este No sé este Este creo que lo ordenó En Amazon me parece Porque me acuerdo Que llegó una caja Y se veía así Creo que lo ordenó En Amazon Pero sí Es este Que es de la Ultra Esta polvo La caja Porque les digo La he tenido guardada Desde que me lo compró Esta Y no les muestro Entre mí Porque es el que estoy usando En este momento Pero sí Dice Dice Ultra 600PG Medium So a este Le puedes poner a la cámara The camcorder Y me encanta Porque la que yo tenía Nada más como así Esta Tiene este Que es como pistolita Entonces eso lo puedes doblar Como últimamente Que he estado haciendo videos Donde dibujo O pinto Y hago ese tipo de cosas Necesito que la cámara Esté apuntando Hacia abajo Esto ayuda mucho Porque esto tiene como Una bolita aquí Y esto lo puedes bajar Y literalmente Esto baja así Entonces puedes tenerlo así Y estar grabando Hacia abajo So está súper súper padre Este sí lo recomiendo mucho Ah bueno Aquí alcanzan A ver vean Está como para arriba Y lo puedes ir doblando Y doblando O sea por un lado No sé si Pero está genial Y está súper alto aparte Súper alto Baja hacia abajo Esta tiene unas extensiones Hacia abajo Y esto Tiene una extensión Hacia arriba Entonces está súper súper alto De hecho aquí dicen De 61 pulgadas Está súper alto So Esto fue como que Yo creo que Mi cosa favorita de todo Porque de verdad Que desde que me lo compré Desde que me llegó Lo he estado usando muchísimo So thanks babe De verdad que esto fue como que Oh my god No saben Estoy feliz Y ya vamos a acabar Y lo último Es esta Que ni siquiera le he abierto Uy está bien pesada Porque no le he abierto Vean Es esta Lo que les dije que le pedí Que fue una Uy vean Es una Canon Y esta es una impresora Que esta Me la compró Porque les digo Que la ocupaba yo Para mis Variedad de Para mis ventas Y así Y vean Es así Ahí está la foto Porque les digo Que está cerrada todavía La voy a bajar Porque está bien pesada Pero Esa les digo La compré O me la compró Porque la necesitaba yo Para Para parte de Mis ventas También creo que me va a servir Mucho para Manualidades Como para imprimir Cosas de internet Las hojas Que he estado imprimiendo Para pintar Me sirve para Imprimir como Miniaturas para las muñecas Muchas cosas Muchas cosas Entonces me va a servir Muchísima Pero si me regaló esta De hecho en Instagram Les di como Mostré una foto De todo lo que me regaló Y es esta Vean Está súper padre Esta Me regaló esta cámara Y I love it I love it Les digo Ahorita estoy Grabando con la Que originalmente Siempre grabo Porque esa es la que Para esta no la he comprado Todavía El Necesito comprarle Lo que es el El chip El micrachip Para memoria Pero me encanta Vean esta Baja de aquí O sea Ahí tiene su Su pantalla acá Entonces puedo estar grabando Y estar viendo Lo que estoy grabando Y da vuelta O sea Inclusive puedo yo Grabarme Y estarme viendo Acá en la parte de abajo Para ver que esté todo saliendo bien O sea Me encanta Me encanta Y acá tiene así Para ponerla Les digo Arriba de lo que es Como esto Ya ves que esto tiene así So esta la conectas Y ya la puedes poner Así sentada So La amo Y esta es una Sony CX55 Es así Esta Y viene con su Es así Entonces Ahí lo veo No puedo creer que se me va a olvidar esto Por eso me hubiera matado Porque esto no costa nada Pero sí Este fue mi haul Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y pues hasta la próxima Mis hermosos Bye Bye